Exorreptil te presenta a la isla japónica, más conocida como la rana arborícola japonesa. Estos anfibios pertenecen a la familia Ilidae. En inglés a este anfibio se le conoce como Japanese Tree Frog. Se le puede encontrar en China, en Japón y algunas veces en Rusia. Esta rana es muy comercializada en el negocio de las mascotas. Se le considera como un animal fácil de mantener en cautiverio. Como todos estos animales requiere un alto grado de humedad para estar bien. Un dato muy curioso y muy interesante sobre esta rana es que fue llevada a la estación espacial Mir. El comportamiento que tuvo esta rana en el espacio fue usado para generar un algoritmo para mejorar las redes de wifi. Por increíble y raro que esto aparezca sirvió mucho para optimizar esta señal. Este estudio fue realizado por el japonés Toyohiro Akiyama. El comportamiento que tuvo esta rana en la vida. El comportamiento que tuvo esta rana en la vida. Por increíble y raro. fileá. El comportamiento que tuvo esta rana en la vida.